¡Fuera! 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 Bueno, lo primero a los compañeros del movimiento sindical y tenemos unos obreros de Bugalagrande, de la fábrica Nestlé, que están aquí presentes con nosotros decirles que hoy 31 de octubre, Día Los Brujitos, estamos adornando el rancho de los más brujos los administradores de Atlas, son los más brujos que hay en el movimiento laboral colombiano, ellos como empresarios pero además me hago aquí cerca, porque aquí está la cámara y la señora Janet García, de Recursos Humanos, ha venido insistiendo que cuál es el sindicato el apoyo que tiene el sindicato, que ya viene de Berfil, que acabó el sindicato que es muy berraca, que cualquier trabajador que se sindicalice aquí, lo va a despedir y se cree pues una emperadorcita, Janet García aquí le estamos diciendo a Janet, que este es el movimiento sindical antioqueño apoyando, respaldando a los trabajadores que están vinculados a Atlas y que están en el sindicato la lucha de los trabajadores no se mendiga también decirles compañeros también decirles compañeros que vienen arremetiendo a través de sus pensiones a los trabajadores quieren meterle miedo a los obreros creen que ellos tienen el poder y porque lo tienen pueden hacer con nosotros lo que les da la gana pues no, los trabajadores también tenemos nuestras propias organizaciones y sabemos cómo enfrentar estas políticas de los empresarios es ridículo un trabajador subirse a un carro de esos de valores tienen que estar 14 y más horas en esos carros de valores compañeros no se pueden bajar a hacer ninguna necesidad fisiológica sino que la tienen que hacer dentro del carro en bolsas que bueno tener a unos miserables administradores de esta empresa metidos en ese carro 14 y 16 horas a ver si son capaces de cagar y de mear ahí dentro del carro estamos completamente seguros que no son capaces y a los trabajadores los someten a ese tipo de desinvergüencerías pero también vienen haciéndole persecución al sindicato y levantando fueros sindicales a los trabajadores que de manera consciente han decidido sindicalizarse y los compañeros que no están en el sindicato que ni se crean que les va a ir muy bien porque la administración de la empresa estamos completamente seguros que hoy mantiene algunas condiciones porque hay sindicato que la defiende las pelea y la luchó cuando no haya sindicato aquí las pocas garantías que ya como lo que acabamos de decir se van a extinguir y no va a quedar absolutamente nada y ojalá no se escuchen algunos porque ahí estamos con el tema de reforma tributaria donde nos van a agravar a nosotros los trabajadores la situación crítica que tenemos el 8.5% que pagan estos infelices empresarios en el tema de salud nos va a tocar pagarla a nosotros los trabajadores porque el tema de la reforma tributaria ahí va implícito además que se acaba el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esas políticas que estos empresarios promueven aquí con sus trabajadores las llevan para que el Congreso la apruebe otras formas lesivas y cada día entre el Congreso de la República la mayoría de congresistas paramilitares narcotraficantes mafiosos como Álvaro Uribe Vélez esa mayoría del Congreso viene aplastando a los trabajadores con decisiones como esas aquí permanentemente se da una desigualdad salarial los trabajadores no tienen una igualdad irreal en sus salarios y realizan las mismas funciones solo que a quien quiera que se le nivele venga métase aquí al pacto colectivo olvídese del sindicato y le damos el apoyo la benevolencia que requiera Rafael Ignacio Pérez es el gerente regional y ha creído que con su política de exterminio al sindicato y a las relaciones obreros patronales con en compañía de Yanet García van a generar temor en todos y han dicho aquí adentro que querían ver como el movimiento sindical volvía a respaldar a los trabajadores de aquí y estamos aquí prácticamente porque nos estamos solidarizando con Yanet García la de recursos humanos que nos quería ver aquí nos tiene no crean que por el hecho de ser mujer merecemos darle respeto permanente usted es una infeliz una miserable como sé que ahí está la cámara que quería tener votos mías ahí tiene yo estaba asesorando a estos trabajadores en conflicto colectivo y este es el hombre que usted dijo que quería ver aquí parado para ver qué me ocurría vamos a ver qué le va a ocurrir a la administración de esta empresa cuando los trabajadores se organizen mayoritariamente en el sindicato para que veamos unos infelices empresarios salir con una patada en el trasero como han hecho con muchos muchos han estado aquí de manera valentona tratando de apabullar a los trabajadores y se han llevado su tropiezo se han llevado su susto y después son despedidos quedamos debiendo otra avenida para cuando arreglemos el megáfono porque desafortunadamente se nos dañó el equipo pero llegaremos en otro momento a demostrarles y para que la comunidad del sector entienda los administradores miserables sinvergüenzas que atropellan los derechos de los trabajadores que están aquí adentro por eso fuera Yanet García de Atlas fuera 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 Yanet García de Atlas fuera 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 Rafael Ignacio Pérez de Atlas fuera fuera Rafael Ignacio Pérez de Atlas fuera 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 y fuera el gerente nacional Luis Fernando de Atlas fuera muy bien volveremos 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 volveremos